Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David y espero que se lo estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos, gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire y pues bueno gente grandes novedades del día de hoy vamos a empezar y bueno primero que nada sobre la incubadora de los dinos gente así en la incubadora de los dinos que bueno algunas personas no me creyeron el día de ayer que dije que habían vuelto a una región no pues bueno estamos viendo aquí el dino yingente en esta región llegaron bastantes dinos no todos pero la mayoría y bueno también vemos al dino galaxy pues un diseño bastante bonito en esta ocasión ponen estos dos como los más caros y bueno en esta otra imagen tendríamos a el dino dihuali gente también el dino minion gente ahí lo estamos viendo pues bastante bueno también el dino rosita pues bueno se ve bastante bien el dino vaca pues bastante bien el dino taberna y el dino original con el que pues bueno trae muchas historias ese dino pero bueno pues ya regreso gente esperamos si los dinos regresen a nuestra región ya que ya llevan rato que no regresan entonces al mejor probablemente yo le calculo que en noviembre diciembre estarían regresando a nuestra región pero bueno simplemente es una especulación mía de que al mejor en esas fechas regresan no pero bueno gente y vamos con la siguiente novedad y bueno es sobre esta royal especial la faded wheel o como ruleta mágica más conocida en la región pues bueno estaría saliendo este skin y bueno recordamos que ahorita estamos en duda cómo llegar a esta esquina nuestra región porque no nos especificaba mediante qué evento si será gratuita si será por evento web o qué onda lo más plural es que voy a hacer por evento de diamantes gente yo por eso me emociono de que vaya a ser gratuita y bueno pues en esta región pues salió así no pusimos ahí también salió el skin de la xm8 pues bastante buena esa skateboard el banner y el avatar pues bastante bien para caídas pues bueno así es la manera en la que llegó en esta región a lo mejor pero quién sabe gente la verdad así es como llega a nuestra región ok pues hará que esperar gente y bueno esta otra novedad es sobre este skin que ya están anunciando en otra región que regresará vale pues bueno está bastante bien en realidad la verdad gente bueno más que nada no que regresará que ya se va porque bueno pues yo se los dije en ese día antes de que llegara esa región pues les dije que iba a llegar y bueno pues hoy ya es el último día de ese skin que es como que una ruleta no bueno pues bastante bien y esto otro gente que sería sobre estas cajitas que les mostré el día de ayer si quieren ver todos los premios pues vayan en el vídeo anterior no simplemente quiero darles una inspección rápida y bueno aquí está el canje de los globitos que sería un token de globito no pues canjearías por las piezas individuales de cada skin de el elfo y la del otro men de royal oro no bueno bastante bien les gustaría que llegue esta cajita a nuestra región yo digo que estaría bien pero no es como que sea tan necesaria pero bueno pues bastante bien y bueno la siguiente novedad es sobre un bonus de diamantes que está saliendo en brasil y no lo digo tanto para hacer referencia a nuestra región porque pues como ya sabemos en nuestra región ya tenemos nuestro bonus programado para el día sábado bueno simplemente para los que tengan cuentas en brasil pues bueno este bonus ya no creo que ya salió ya salió pues bueno aquí le estamos viendo evento de diamantes pues ya sabemos cómo funciona tienes lo más mínimo 520 diamantes se puede costar 21 o 22 pesos no pues en lo que es un precio y sin diamantes pues es lo más barato no ya sabemos cómo funciona y bueno en esta otra región también salió de la misma manera son distintas regiones como estarán viendo bueno no son distintas cuentas la verdad si crean distintas regiones pero no son distintas cuentas de la misma región bueno pues sabemos ahí el bonos es simplemente para hacerles la diferencia no pero bueno gente y la siguiente novedad es sobre este evento de aniversario que estaría la mochilita la tipo mascarita del zancudo también la pared luz y bueno de qué trata es con diamantes es por giro no tú por 25 giros te da unos toquen citos que son como de un dulce no una tipo velita son velas y son velitas y bueno pues cuando tengas 10 a la mochila cuando tengas 20 te da la mascarita y cuando tengas 30 la pared luz pues una función muy muy fácil pues bastante bien y pues hay rellena parte no pero bueno nosotros ya sabemos cómo va a llegar la pared luz la mochila pues ya creo que ya casi todos la tienda pero la mascarita pues bueno hay que esperar no pero bueno y bueno gente también sobre estas skin que están anunciando en otra región ya sería la tercera región en la que estarían llegando estas cajas que pude no las están anunciando la primera fue brasil la otra fue el norte de áfrica y la tercera fue esta región no bueno esperamos de estas skin regresen a nuestra región ya que pues están muy bonitas en realidad se desean de que lleguen y bueno gente la siguiente novedad es sobre estos premios de aniversario de esta región o que estarían dando fragmentos de cubo mágico el personaje piedra para renacer la skin de los maníacos femenina y el baby y la mascarita gente vean o sea estas cosas las estarían dando de verdad en nuestra región pues una parte pues bueno el blade pues baby no se sabe cómo llegará no pero la mascarita pues si no pero bueno pues igual está bastante bien y también sobre esta cajita especial que también ya les había mostrado pues bueno es de la awm y también puede aparecer una skin de la sks si no me equivoco era la sks pues bueno de atributos tendría doble velocidad de disparo uno de cargador y le quita velocidad de recarga la cajita cuesta 60 diamantes y digo esto porque esta skin no ha regresado gente desde la primera vez que llegó a la royal armas pues está muy muy cool no en nuestra región sólo tiene velocidad de disparo y cargador en esta región pues le añaden doble pero bueno pues bastante bien gente y lo siguiente es sobre este canje de token que pues bueno la skin también de pues pues de esta no la reciclada pues no sabemos cómo es que llegará exactamente se anunció que será como que por un evento pero quién sabe si será por diamantes la verdad bueno ese sería el canje no se podría canjear esa skin también los personajes y bueno pues es bastante bien no eso simplemente es la duda de que a lo mejor así llega para nuestra región bueno pues esto sería simplemente como ejemplo de cómo es que a lo mejor podría venir por un canje de estas recompensas no tanto los personajes porque pues bueno todos estos personajes serán opción a canjearlos gratis en nuestra región pero si no me refiero que a lo mejor con este token tú estarías canjeando todas esas recompensas que aparecían en la agenda semanal no pero bueno simplemente es un ejemplo no no estoy diciendo de que no que así va a ser no nada de eso bueno gente lo siguiente sobre el banner de la super oro royal que pues bueno ya sabemos que está anunciada para nuestra región y bueno pues estos serían los trajes que vendrían en esa royal no pues bastante bien la verdad casi no se incluyen skins femeninas solo una la verdad pero bueno pues ni modo gente pues está uniste el banner no uno lo siguiente sobre la flama violeta que morfeo comunicó que regresará a la tam y a brasil otra vez o sea la región de norteamérica y a brasil ok porque a veces digo la tam y me dice que regiones de la tam bueno es de norteamérica y brasil ok pero bueno y este skin también que bueno estamos esperando a ver cómo llega morfeo también comunicó que llega la próxima semana y bueno pues en la agenda semanal hay que habrá que esperar si lleguen a esa agenda semanal y bueno también esta otra que bueno sería una cajita de armas que pudieron contiene estas skin de skin de el sartencito dorado la skin del machete de las katanas del sartencito de como hielito los baits y bueno bastante en ese token de relleno y bueno pues nada más gente y bueno esta sería toda la información que se tiene contemplada hasta el día de hoy para que tengan en cuenta cada una de estas novedades y bueno el día de ayer gente se alcanzaron las placas súper bien bueno pues alcanzamos dos mil trescientas veintiuno pues vale ya les enví las recompensas a cada quien gente recuerden que como no hay décano soy el único que envía las recompensas a los correos de cada quien y no caje sin querer esa tarjeta vale 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 bueno está bien no se puede pero bueno gente pues nada más miren ya me llegó lo del correo pues ahí está ya cada quien le llegó pero bueno pues nada más gente yo me retiro espero les haya gustado este vídeo informativos cáncerla y compártanlo con sus amigos y like para más gracias por chicos nuevos en siguiente vídeo amigos yo soy david bye cuídense crack tus quiero demasiado bye no no